La cooperativa Reducto también se esmeró para agasajar a las madres por su día. El festejo realizado en el Centro Cultural de la Entidad congregó a una gran cantidad de socias que se divirtieron con buena música y representaciones artísticas. La cooperativa Reducto es un merecido homenaje porque las mamás, tanto nos sacrificamos por los hijos, yo también soy mamá de dos hermosas nenas y estoy homenajeando, en este caso estamos homenajeando a las madres de Reducto, no solamente a las socias sino a la comunidad de Reducto, a todas las madres que quisieron venir a participar con nosotros. Hay muchos premios, no es premio sorpresa sino premio para cada madre, hemos preparado para cada madre un obsequio y lo estamos realizando en este lugar donde fue fundada nuestra cooperativa y queremos en este día homenajearle a aquellas madres sacrificadas y todas las madres de Reducto especialmente. Y queremos que todas las madres paraguayas se cooperativicen porque las cooperativas le ayudan a muchas mujeres, nuestra cooperativa está conformada en un porcentaje más del 60% de mujeres y yo tengo la estadística en la mayoría de las cooperativas las mujeres son las más pagadoras que existen. Es un festejo especial que le hacemos una merienda, una chocolatada a todas las madres y a todas las no socias también que son del barrio, están compartiendo con nosotros, hicimos algo diferente esta vez, artistas invitados y contratamos la parte teatral, música, nos estamos divirtiendo mucho. Cada año tradicionalmente realizamos el festejo el día de la madre, compartimos con todos los socios, se le da entrada a toda la gente del barrio, sin excepciones, sea socio o no están compartiendo con nosotros.